Música 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 Que susto me diste Bueno, es que tengo que hablar contigo Que cosa, que pasa? Ya hoy llegó definitivamente el día El día? El día? Dime de que carajo tu estas hablando? Para que me vengas con bobería ahora, que pasa? Que día llegó? Bueno papi, hay que poner las cosas en su lugar Fíjate lo que te voy a decir y maray El reguero que hay en la casa no es culpa mía Es culpa tuya que eres tremenda rega El otro día dejaste un bloom en la olla de presión Y mi mamá se lo comió creyendo que era ropa vieja Y menos mal que el bloom era tuyo Porque si es de tu madre la vieja se me ahoga No hable más de mi mamá Además cuando yo digo de poner las cosas en su lugar No hablo de organizar la casa Y es que habla la señorita, eh? Acaso me piensas dejar? Fíjate lo que te voy a decir, a mi no me estés amenazando Porque si me amenazas yo te... Si no, que vas a hacer? Que no me gusta que me amenaces mami A mi no me gusta que me amenaces Entiendes lo que te quiero decir? Te voy a decir lo que vamos a hacer Que vas a hacer? Señorita mira yo las quiero las dos bien firme Firme y derechita Cuestión que yo pueda poner el teléfono en las tetas Y ver la película desde ahí Y maray eso es lo que tu ibas a poner en firme Las tetas, para ponerte el teléfono ahí Me lo hubieras dicho y yo te lo hubiera aguantado Y me hubiera ahorrado los dos pesos en la guagua Ay mio pero mira que tu eres tacaño No, tacaño no y maray es un peso para allá y un peso para acá Yo no tengo dinero para eso Bueno ya quédate con el peso mío, ahórratelo Ahórratelo y ahórratelo Y que tu vas a hacer? Que tu vas a hacer? Bueno mamá, yo me voy a dejar aquí Maray tú no te puedes quedar aquí en Michael Metti Maray que tu estas hablando Mi vida me quedo en la casita de recuperación de Michael Metti soy yo Dice que es la casita de recuperación La casita de recuperación de Michael Metti es para las muchachas que se van a operar Y que yo sepa Imaray tú Imaray tú te vas a operar y a mi no me habías dicho nada Fíjate lo que te voy a decir, esta vez no me vas a joder Te vas a quedar aquí solo y yo me voy para el carajo Ya está, se acabó bien, voy a para el carajo Permiso Imaray tú me puedes dar un peso Que yo no sé por qué la tajera me dio decline en la Huawei No tengo para virar para la casa Yo tenía ahí tres mil y pico de dólares Y yo no sé Imaray Imaray tú me cogiste a mi el dinero que yo tenía ahorrado Mira, te lo juro que si no fuera Si no fuera porque te dejan esas tetas hermosas Ahora mismo yo Que? Que vas a hacer? Te mandaba hacer dos teticas más de repuesto Caballero que vas a validar Esta mujer a mi siempre me jode Usted me puede dar un peso ¡Gracias!